Se nos ha abierto muchas puertas, estamos muy agradecidos Tenemos para que disfruten, hasta la base nos despedimos, hermanos Espinosa Desde Pisto, Perica y Música para toda la gente Con esto nos despedimos los hermanos Espinosa Gracias por toda la sintonía a través de Facebook y Youtube Y no se les olvide las redes sociales de estos grandes hombres Hasta la próxima y hasta el próximo lunes, muchachos Yo no sé si se llama Lulín Pero me gusta lo bueno Eso va a mi cartón Yo nada con el cerebro Así me enseño mi papá Cuando diga que en el cerro ¡Señores! ¡Señores y señores! ¡Hoy! ¡Hoy con los pinches ramos de mi cartel! ¡A los propios textos del Valle Cajas! ¡A los propios textos del Valle Cajas! No sé si se llama Lulín No sé si se llama Lulín Pero me gusta lo bueno ¡Hoy con los pinches ramos de mi cartón! ¡Hoy con los pinches ramos de mi cartón! De borrego y no me gustas quemar Pues se me manchan los dedos Disparación por Oregón Aquí cuida la cara Los gringos a mí me caen Mi compa de la patada Como que soy de la sierra A mí no me importa nada Y desde Pisto, Perica y Música A los hermanos de Espíritu ¿Y dónde van a venir este pinche organo musical, compadre? Me voy a mojar, le voy a llegar Con mi botella en la mano Ayer era cerveza, trae Y la música tocando A mil por ciento me caen Me la paso cotoreando El Sachi es mi pastelón Que tiene que ir mi tejana Los rines son veintidós Y de cuero mi chamarra Revolver un veintidós Cuarenta y cinco mi escuadra Con una rama voy Peludo largo y delgadita La viejo y creación de Dios Son las mujeres bonitas Reversa y rol de joyo Voy a disfrutar en la vida Más y caballeros Nos despedimos en esta noche Señores y señores Si no nos podemos ir en Pisto, Perica y Música Dieron un pinche buen shot Antes de despedir a los hermanos de Espinoza Que estuvieran en vivo En Pisto, Perica y Música Señores Mi compadre Marquitos lo sabe Solo, solo Ala, ala, salpicada, salpicada Ea, ea Señores y señores Gracias por acompañarnos en esta noche Damas y caballeros A todos y cada uno de ustedes A través de Facebook, YouTube Nuevamente vayan y chequen Las redes sociales De los hermanos de Espinoza Para toda la gente Que está conectada Y si usted lo quiere En su evento Llámenles Ahí está el número de teléfono A través de sus plataformas Y también sus redes sociales Nuevamente Muchas gracias muchachos Con esto nos despedimos Gracias, gracias a ustedes Nos despedimos Aquí hermanos de Espinoza Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Gracias a ustedes ¡Hasta la próxima!